Bienvenidos a leerles a la continuación de estos tutoriales que realmente habíamos dejado bastante abandonados En lo que trata de acordarme por donde me quedé voy a traerles una implementación de una metodología que se llama metodología patrón, patrón auditoría Para la creación de este patrón vamos a necesitar de la creación a su vez del patrón current user la cual si bien viola uno de los principios que hemos tratado de seguir en esta línea la cual es independencia total del framework en el cual estamos desarrollando se hace necesaria al momento de cuando ya nosotros tenemos que tomar decisiones que involucren temas de continuidad Si nosotros vamos a darle continuidad de negocio a través de la tecnología Microsoft pues hace sentido que hagamos cierta dependencia de la misma y bueno pues en el momento que decidamos cambiar pues entonces necesitaremos un esfuerzo adicional Primero, antes que nada y luego podemos saltar al minuto que voy a indicar en los comentarios para que veamos directamente la implementación de este patrón pero para que tenga sentido en el proyecto que vamos a estar trabajando primero debo hacer ciertas modificaciones lo primero que voy a modificar es mi usuario vamos a buscar el usuario y vamos a agregar realmente esta no es la forma más delicada de hacerlo pero es la más rápida para poder hacer lo que necesito en este punto y luego obviamente lo cambiamos por algo con un poquito más de sentido entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar una propiedad booleana para preguntar si el usuario verdad es administrado entonces siempre que nosotros hacemos cambios de base de datos debemos recordar que debemos hacer una migración vamos a ver vamos a ver vamos a ver recordando que esto es una pésima forma de hacerlo tu no deberías tener un campo que especifique si alguien es administrador se supone que tu debes manejar roles dentro de tu aplicativo y asignarle a los usuarios los diversos roles que vayan a necesitar y luego basado en los roles que tenga un usuario pues entonces ahí ya se toman las acciones necesarias en este caso vamos a venir de forma manual vamos a setear ese nuevo campo que fue creado y true al único usuario que tenemos cierto perfecto entonces tenemos que hacer cierta modificación en el sistema acá yo estoy obteniendo el ID del usuario verdad entonces una vez obtengo el ID del usuario pues ahora necesito el usuario como tal para poder investigar si es administrador entonces va user users punto find sign sí obviamente esto hay que agüitarlo y el método no es asíncrono pues hay que volverlo asíncrono no es mejor con el user y le renombramos para que siga llamando su date perfecto acá tenemos el user entonces acá tengo que modificar esta validación si el coach id es igual al user id entonces me debe traer los eventos verdad que está en el caso del update pero también en el caso de que el user punto is admin entonces también me lo trae entonces este es el caso del post vamos a copiar esto que lo vamos a necesitar en el get perfecto y creo que estamos usando B perfecto y evidentemente vamos a necesitar esto mismo aquí excelente entonces usamos el método síncrono síncrono usamos el método síncrono bien me parece que con eso ya tenemos para que tenga sentido la modificación que vamos a hacer de la implementación del patrón current user y el patrón auditoriano la idea es que una persona crea un evento pero los administradores pueden modificar estos eventos usted por ejemplo en un blog puede tener que un usuario tiene privilegios de editar y puede verificar quien modificó quien eliminó quien actualizó el patrón auditoria sirve para esto para que haya un registro de lo que se hizo con la data como normalmente la data no se suele eliminar sino que se suelen inactivar es bueno saber quien fue el que eliminó de manera virtual esta información y la puso que no esté disponible esto es una metodología que no todos implementan pero por lo menos la parte de quien actualizó la data si es un sistema que tiene múltiples usuarios es se hace vital y necesaria entonces acá si es admin no lo retorno acá sino que lo voy a retornar al home que bueno en index index y en caso contrario verdad recuerden que en el caso de que solo tenga una sola línea yo no necesito usar las llaves y si no voy a hacer ninguna validación adicional en el else tampoco es necesario creo que con eso tenemos excelente vamos a correr no 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 creo que es que es vamos a dar la otra es que se Pudiera resolverlo para que pueda retornar, aceptar asincronía, pero como no es el objetivo de este tutorial, vamos a simplificarnos lo más que podamos. Gracias. Bueno, realmente en el index se supone que hay un filtro, vamos a crear un usuario. Y vamos a crear un evento. Aquí están mis eventos, si vamos al inicio, vemos todos los eventos. Si lo dejo en MINE, pues aparecen DEI y CANCEL. Entonces, vamos en MINE, que están, vámonos a agregar para simplificar. En el MINE, vamos a decir que esto no es modoreable, sino vamos a decir que esto no es modoreable, así que es una lista. Vamos a darle control punto para agregar. Agregar. Y esto es una lista de qué de eventos. Y se llama EVANS, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Entonces... A1. Si el usuario es administrador, hazme esto. En el caso contrario, hazme esto. copiamos esto que está acá. Aquí. Excelente. Si el usuario es administrador, entonces obviamente esto hay que cambiarlo. Y no es esto, sino esto. Excelente. Entonces, vamos a correr. Vamos a iniciar sesión con el usuario administrador. Y si nos vamos a MINE, aquí podemos ver todos los eventos. GroovyTime es el evento que no me pertenece. Vamos a ver si podemos editarlo. Vamos a ponerle GroovyTimeX. y no me parece. Si. El problema fue a la hora de hacer el redireccionamiento. Es, para mí, por último, acaso, y ok. Podemos quitarlo. Vamos a comprobar que sí, que sea así. Vamos a poner S. para ir a my answer me pide a tiene que tener un usuario vamos a editar angry with time por ya ahora si podemos arrancar con nuestro tutorial